Estamos a unas cuantas semanas de que concluya finalmente el sexenio de Enrique Peña Nieto, el sexenio del PRI. Y hoy en Claro y Directo vamos a analizar la herencia, el saldo que deja. El próximo 1 de diciembre, dentro de unas cuantas semanas, Andrés Manuel López Obrador va a tomar finalmente, formalmente, oficialmente, las riendas de México al rendir protesta ante el Congreso de la Unión. El que deja la presidencia, Enrique Peña Nieto, deja un saldo y hoy lo vamos a analizar. Sin duda, la corrupción es la gran etiqueta y el gran saldo del sexenio de Enrique Peña Nieto. Es inevitable. Sin duda, el caso emblemático, la Casa Blanca, la casa presidencial o la casa de la pareja presidencial, envuelta en un asunto bastante turbio por el involucramiento de un contratista, amigo del presidente, que tenía el contrato para desarrollar el tren rápido de México a Querétaro, la constructora Higa, en fin. Ni el tren se hizo, ni la casa la pudo mantener el presidente, pero desde entonces y a partir de ahí, la imagen de un hombre que había sido vendido como el Salvador de México, como el nuevo PRI, como el joven con ímpetus, el nuevo político mexicano, terminó otra vez en los calabozos de lo peor de la corrupción del PRI. A la Casa Blanca se sumaron muchos otros casos. Sin duda que recientemente la estafa maestra, esta investigación que puso al descubierto, pues una red, una operación totalmente ilegal con desvío de miles de millones de pesos de recursos públicos de Cedesol y Cedatu a través de un esquema perfectamente bien planificado para evitar que se le siga la pista y que se castiga a los responsables. En el terreno de la corrupción también entran perfectamente la historia de los que fueron nombrados por el propio Enrique Peña Nieto como el ejemplo del nuevo PRI. Y me refiero a los tres gobernadores PRIistas que acompañaron a Peña Nieto en su proceso de campaña, que lo acompañaron en su sexenio y que terminaron siendo, sin duda, uno de los más grandes lastres del gobierno de Peña Nieto y del PRI en las pasadas elecciones. Me refiero por supuesto al caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, hoy sujeto a proceso, a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, prófugo de la justicia, y a Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, hoy también sujeto a proceso. Peña Nieto heredó también algunos otros casos de exmandatarios PRIistas y no PRIistas, a los cuales el brazo de la justicia sencillamente nunca alcanzó durante su sexenio. Así es como Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, pisó algún momento la cárcel para que le tomaran una foto y nunca más, nunca más lo ha vuelto a hacer ni lo volverá a hacer. Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ambos exgobernadores de Tamaulipas, ambos relacionados con la delincuencia, con el narcotráfico, están ahora sujetos a proceso, pero no necesariamente por iniciativa del gobierno mexicano ni del presidente Peña Nieto, sino más bien por una presión del gobierno de los Estados Unidos a través de la DEA. A esta larga lista se suman también los de los gobernadores recientes. Roberto Sandoval, en Nayarit, a quienes persigue una larga lista de acusaciones y también de relaciones con el narcotráfico. A Gabino Cue, que dejó a la mitad del sexenio de Peña Nieto el gobierno de Oaxaca para dejárselo a Alejandro Murat. Sobre Gabino Cue, hay una solicitud de juicio político por un enorme desfalco. Nada se ha dicho y nada se va a decir. El de Graco Ramírez, el Morelos, quien recientemente acaba de dejar también la gubernatura y tiene a ese estado, dejó las finanzas de ese estado en un completo desastre. A la etiqueta, pues, de corrupción, hay que sumar una más, la impunidad. Esas dos cosas caracterizaron y van a ser esas dos cosas las que marquen el recuerdo y el lugar en la historia del sexenio de Enrique Peña Nieto. Corrupción e impunidad. Hay casos también emblemáticos que forman parte de la acción de gobierno y que están unos en proceso y otros, francamente, quién sabe en qué estado. Me refiero, por supuesto, a la actuación de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, involucrado en esta trama de corrupción que se descubrió en Brasil, que ha alcanzado a muchos mandatarios y a muchos políticos en toda Latinoamérica, pero que México, claro, ha sido la excepción. Sobre la real responsabilidad y la real participación de Emilio Lozoya en el caso Odebrecht, no se sabe absolutamente nada. La investigación en México, la PGR, la tiene bajo sigilo. ¿Y qué decir del socavón en el Paso Express en Cuernavaca? ¿Qué decir del retraso y de los recursos que nunca llegaron a los damnificados en Guerrero por los huracanes Ingrid y Manuel? Parece muy lejano aquel 2015, pero mucha gente hoy sigue padeciendo las consecuencias de ese dinero que nunca llegó. ¿Y qué decir del muy pobre papel, muy pobre desempeño que tuvo el gobierno del presidente Peña Nieto en el proceso de atención y reconstrucción luego del sismo de septiembre del año pasado? La lista de desatinos, pues, es muy larga. Aquí solamente hemos mencionado algunos. En materia económica, el saldo también es bastante malo. En términos generales, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ofreció un crecimiento sostenido del 4% desde el inicio de su sexenio. Nunca lo consiguió. Siempre el crecimiento económico del PIB estuvo por debajo del 3%. Recibió un dólar a 12 pesos, lo va a dejar en 20 promedio. Solamente el año pasado, solamente el año pasado, el incremento de los precios de la gasolina acumulado es de 25%. Lo mismo en las tarifas de energía eléctrica. Las cifras oficiales dadas a conocer por el gobierno de Peña Nieto hablan de avances en la macroeconomía, de estabilización de la balanza comercial, del mejoramiento de los mercados y las relaciones comerciales con otros países, la apertura de nuevos mercados, mayores oportunidades, generaciones de empleos. Bueno, es probable que esos números estén ahí, pero son eso, números. En términos reales, nadie en este país o muy poca gente en este país puede percibir que esos datos y esas cifras se puedan realmente convertir en un mejor nivel de vida y en mejores satisfactores. ¿Quién puede estar hoy de acuerdo que a partir de la promesa de que la reforma energética iba a redundar en algún momento en mejores precios de gasolina, en mejores precios de gas LP, en mejores precios de energía eléctrica, hoy tengamos un incremento acumulado del orden del 20% y subiendo, porque sigue subiendo. Y el último gran tema, y no por eso el menos importante, lo dejamos al final porque quizás se trate del tema más urgente. Si bien hoy la agenda está dispersa y muy atenta a las propuestas hacia las primeras decisiones que está tomando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que la realidad en materia de seguridad en el país es catastrófica. En materia de seguridad, el presidente Enrique Peña Nieto hace seis años tomó un país en guerra, la que le heredó Felipe Calderón, con un combate frontal entre el ejército y los delincuentes, con una masacre auténtica en las calles, con un descontrol absoluto y a pesar de lo que Calderón argumentaba, había sido una ofensiva necesaria del Estado para evitar que el narcotráfico y la delincuencia se hiciera del poder, pues finalmente terminó sucediendo así. Enrique Peña Nieto entró con su propia estrategia, toda la fuerza recargada en un solo hombre, en su secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador de la República, exsecretario de Gobernación, quien asumió la estrategia. Y la estrategia era que con el apoyo del ejército y la marina, iban a ir por unos 200 líderes de los grupos criminales para tratar de cortarle la cabeza de tajo a una hidra que funciona así, le cortan la cabeza a uno y salen 20, más peligrosas, más venenosas, así es como funciona la organización del narcotráfico, es prácticamente infinita por el poder y el interés que lo mueve. En fin, la estrategia fracasó. En términos reales, este año, el último de Enrique Peña Nieto, superó por mucho, en números y en estadísticas, el peor año de Felipe Calderón. Eso habla del estado en el que deja el país en materia de seguridad. En resumen, estos son los saldos que dejan 6 años de gobierno del nuevo PRI. De ese PRI que tardó 12 años en regresar al poder con varias promesas que no iban a cometer los errores que había cometido el PRIismo corrupto, el PRIismo oscuro, el PRIismo absolutista de los años 80 y 70. Pero la conclusión es que no aprendieron la lección o aprendieron también la lección de sus antecesores que llegaron corregidos y aumentados. 30 millones de mexicanos decidieron el pasado 1 de julio echarlos por la puerta de atrás. La gran expectativa que hay también es qué va a pasar con ellos, porque después de este largo recuento de todo lo que dejan pendiente, de todo lo que no se hizo bien o a medias o muy mal, la gran pregunta es, ¿serán sometidos a juicio? ¿Serán llevados a proceso? ¿Serán investigados? ¿O serán cubiertos nuevamente por este manto protector de la impunidad que va desde la Procuraduría, que se va a convertir en Fiscalía, por el Poder Judicial, los jueces, los magistrados que fueron puestos ahí, en su mayoría, por Enrique Peña Nieto? ¿Cumplirá el presidente electo, ya muy próximamente presidente constitucional del país, Andrés Manuel López Obrador, aquella promesa de no perseguir a nadie? ¿Querrá decir que no será desde su oficina, pero sí habrá una persecución o una investigación profunda desde los órganos jurisdiccionales, desde la auditoría, desde la Secretaría de la Contraloría, desde el Congreso de la Unión? ¿O en verdad hay un pacto que efectivamente va a mantener al presidente Enrique Peña Nieto y a todo este equipo de trabajo en la impunidad? Esas son preguntas y respuestas que están todavía en el aire. Sin duda, es una de las asignaturas pendientes. Si algo pide hoy la gente, si algo pedimos todos, es justicia. Ya veremos. Gracias a todos los que nos siguen, nos ven y nos escuchan. Gracias también a todos los que comentan. Es muy enriquecedor saber qué opinan. De verdad, los invito a que lo sigan haciendo. Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse y síganme en redes sociales. Y si pueden, si les agrada, compartan para generar opinión pública. Esto es Claro y Directo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.